Hey que tal amigos, este es el video de otra nueva bicicleta, ya es la cuarta, la quinta, ya ni me acuerdo y bueno aquí estamos, de mi nueva bicicleta, una Orbea Oys en el modelo H30 es un modelo del 2022, que hasta ahorita es la bicicleta de tope de gama de sueños que he tenido porque, bueno vamos a empezar ya te he traído varios videos de bicicletas, te traje el de una 2 Alubikes, una Polygon y bueno esta que es la tercera o la cuarta yo llevo 3 años en el ciclismo y bueno vendí la Alubike para poder comprar esta y de ahí en fuera pues siento que fue una excelente compra bueno vamos a ver los componentes para que veas creo que la encontré a un buen precio, bueno me la vendieron a un buen precio a pesar de que ya tiene ciertas mejoras y pues comparado con la de este año creo que está excelentemente bien, así que vamos a ver para empezar el color es un color que siempre he querido tanto en coches como en bicicletas se ve muy bien, es una talla M, esta talla M pues me queda bien, yo mido una 77 y me queda perfectamente bien ya trae un dropper, este modelo originalmente no trae dropper entonces me la vendieron con dropper lo cual eso ayudó bastante manubrio, poste o no sé cómo se le digan de fibra de carbono nada más el puro manubrio es ya de fibra de carbono yo sinceramente le sigo teniendo un poco más de fe al aluminio pero creo que pues está bien, digo no sé qué tanto cambie de peso pero sí lo siento firme y todo tiene unos shimano de ore, creo que son mejores que los mt200 y de hecho esta maneta ya es chica y pues es chica para que nada más la pietes con un dedo de ahí en fuera pues todo es lo mismo, de este lado igual tengo lo mismo bueno vamos abajo de aquí de suspensiones, esto creo que es un cambio pues más notorio comparado con la Polygon porque esta suspensión ya es una Fox 32 Float Rhythm y pues bueno el bloqueo es remoto, está acá y aquí está el bloqueo bueno tiene este un sistema Twin Lock que aquí está que a través de esta puedes bloquear las dos suspensiones la de adelante y la de... bueno no la de adelante y atrás sino que ahí desbloqueas ambas y ya no sé, las dos ya no se... ya no balancean y si la desactivas, bueno la activas pues ya las dos están activas el dropper te digo es este, es un Fox bueno no sé si el dropper sea Fox pero por lo menos esta maneta es Fox y ya de ahí en fuera pues bueno la potencia ya tiene esta para el Garmin, yo le puse esta pero esta para el Garmin ya la traía y esta creo que es de la marca ON o OC o BC y es de la marca de esta de Orbea pues tiene 120 milímetros de recorrido es más que suficiente para el cross country y bueno como ya sabemos pues es eje pasante es una masa Shimano y bueno como es eje pasante de Fox pues aquí metes la llave Allen y ya la sacas el disco creo que es de 120 milímetros el cableado de como puedes ver todo el cableado es interno no pasa ningún cable por aquí afuera más que aquí abajito pero pues bueno tenemos de la suspensión de en medio una Fox Inline me parece ya está enfocando bien y pues este cuadro hace que todas las vibraciones no se transmitan lo que hace que el basculante o el muelleo pues no sea tan activo entonces eso nos va a ayudar a mejorar la precisión de las piernas de ahí en fuera pues bueno tenemos el dropper que te digo no sé si sea un dropper Fox o Transix pero pues me gusta es normal y el asiento este si es un asiento stock que traía digo es antiprostático lo cual me gusta y pues está cómodo una transmisión Shimano Deore bueno es un cassette Deore de 12 pasos el más chico es de 10 una transmisión de 10 hasta 52 con esta transmisión yo estuve en la Lubai y estuve contento aquí el desviador no es SLX es SLX pero es este Deore lo cual bueno creo que nada más cambia el peso pero de ahí en fuera todo viene estando bien igual ese eje pasante Boost como hay adelante es Boost creo que es 148 por 15 me parece y pues bueno de ahí en fuera pues de este lado está todo pues bien estos stickers tenía otro aquí arriba pero ya se lo quité porque pues a mí estas plantitas no me gustan pero pues por lo menos protege que es lo más importante la masa que tenemos igual es una Shimano bueno es Shimano no sé qué modelo sea pero creo que sí truena bien y sobre los frenos traseros es igual un disco de 120 me parece y este sí es de 140 y pues los frenos son igual de oro como ya viste allá y este pues está como oculto lo cual pues hace que pues se tenga un poquito mejor de estética y como puedes ver de ahí en fuera pues otra de las cosas que me gustaron es que pues tenemos ya espacio para doble agua de hecho ya la llevé una competencia el agua estuvo súper bien aquí la pones una y aquí pones la otra este de agua o cantinflora o agua como le digas botella y de ahí en fuera pues creo que todo está excelentemente bien digo le encontré un buen precio lo cual pues me gustó desde que me dijeron que ya iban a vender y pues creo que es un excelente precio y una excelente bicicleta a pesar de que es 2022 pues no hay bueno cambios con la 2024 creo que nada más que estos cables de aquí ya están ocultos este creo que es el eje del freno que diga del desviador y el de aquí es del freno pero pues de ahí en fuera no hay otros cambios yo ya le puse esta para el lodo porque a mí no me gusta ensuciarme y pues me gusta porque ahí cubre bien de hecho pues te dejo unas tomas así por acá y creo que se ve excelente pues no sé cómo lo veas creo que hizo una buena compra y comenta tú si te la comprarías o si de plano no te la comprarías ah bueno se me olvidó decir sobre las bielas igual son unas bielas de oro lo cual este digo están un poco desgastadas pero no importa los dientes están bien es un plato de 32 dientes y la cadena igual es una Shimano de hecho ya le cambié yo el desviador que es el mismo y también tiene esta como guía cadena para que no se salga lo cual este digo nunca se me ha salido una cadena en un monoplato pero ahí la trae y ya de ahí en fuera pues todo está excelentemente bien pues ahí está no sé qué tan te haya gustado la bicicleta creo que fue una excelente compra y espero que comentes aquí abajo y vamos a ver qué tantas aventuras nos da esta bicicleta nos vemos en la próxima bye